dijo, no, no se cuelga la medallita al jefe de gobierno y se los mandamos a la congeladora. Y ahí se quedó. Hoy cierran ya los trabajos legislativos y le cumplieron, ¿no?, al jefe de gobierno que no se cuelgue la medallita. Vámonos para afuera. Bueno, esto es como se trabaja de manera mezquina al crear y formar las leyes que nos sirven a todos los mexicanos. Dentro de estas leyes vemos que también hay en materia de energía, de eficiencia, todas esas reformas energéticas y demás. El Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, implementó toda una campaña que se llama Brilla México para destacar la importancia del uso eficiente de la energía. Hoy tenemos la oportunidad de contar en esta mesa de trabajo con Abraham Chetewi Kredi. Él es fundador y actual director general de la empresa Somerset Technology y nos va a platicar un poco de por qué la importancia del Consejo de la Comunicación en impulsar este movimiento de Brilla México y cuáles son los alcances que se pretende tener. Muchísimas gracias por acompañarnos, Abraham. Al contrario, Lalo, gracias a ti, gracias a tu auditorio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esto es una campaña donde estamos buscando jóvenes emprendedores. Entonces, Brilla México es una campaña que la ha hecho la iniciativa privada. La idea es buscar emprendedores mexicanos, talentos mexicanos, que estén enfocados en la energía, en proyectos de energía, de sustentabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchos jóvenes que tienen grandes ideas, jóvenes mexicanos que tienen grandes ideas y obviamente no tienen el conocimiento, no tienen la oportunidad de poder aterrizar en sus proyectos. Obviamente, este es un proyecto que está enfocado al sector energético. ¿Dónde podemos ayudarlos? A través de Brilla México o bien a través de nuestra empresa que es Somerset Technologies. Lo que buscamos es, si tienes un proyecto, tráelo, nosotros te podemos apoyar. Buscamos un fondo, un fondo federal, un fondo estatal, un fondo mundial siquiera, porque hay grandes oportunidades en México para hacer proyectos de energía. Más ahora con las reformas que ya están. Que se implementaron, ¿no? Así es. Ahora con esas reformas, pues, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos buscando oportunidades para abrir parques eólicos, para atraer, obviamente, inversión de emprendedores mexicanos. A ver, Abraham, se me ocurre. El ciudadano común corriente ese de a pie, el simple mortal, en su casa, quiere, por ejemplo, poner un sistema de captación de energía o captación de agua o de estas cosas... Sustentables. Sustentables. ¿Hay manera de que se acerquen con ustedes como para que lo orienten? Porque muchos no sabemos ni a qué empresa recurrir. Y luego hay empresas patito que traen cosas de China, que pone uno un calentador de esos de agua y explotan como bombas atómicas porque no están bien diseñados. ¿Se podrían acercar a ustedes como para que los orienten en estos temas? ¿De dónde comprar? ¿Cómo implementarlo? ¿Qué tecnología utilizar? Claro que sí. Fíjate que Somerset Technologies es una empresa que se dedica a desarrollar y hacer innovación mexicano, con talento mexicano, ingenieros mexicanos. Lo que hacemos es te orientamos, obviamente te orientamos, y no nada más te orientamos y te podemos hacer el proyecto. Es decir, te lo podemos llevar a terminación final. Empresas muy, muy grandes de supermercados que obviamente están buscando en el ahorro, en la eficiencia, obviamente también aportando un poco a la ecología que lo requiere, buscan cómo hacer sus súperes de manera sustentable. Donde el agua jabonosa, donde la eficiencia energética, pues busquen la manera de hacer un proyecto con nosotros, y hemos hecho grandes proyectos con tiendas de autoservicio, donde les hemos ahorrado del 20 al 30% en consumos de energía. Vamos a poner empresas o gobiernos municipales o estatales, ¿también ustedes participan? También. ¿Y en la orientación para obtener recursos para llevar a cabo los proyectos? Así es, mira, te voy a platicar en breve un proyecto de gente agricultora en Morelos. Nosotros les cubrimos con fotoceldas una presa, esa energía que se genera dentro de la presa, les ayuda a bombear a todos los parceleros que están haciendo obviamente su trabajo, que están sembrando y no pagan luz. Es autosustentable. En vez de que le estén pagando a CFE, lejos de eso, están generando ahora un poco más de luz. Oye, en la Ciudad de México, por ejemplo, aquellos que tienen sus casas habitación, ¿podrían generar la energía y no pagarle a la Comisión Federal de Electricidad esa generación de energía? Ya, hoy con las reformas, obviamente con las reformas ya se permite. Es decir, si en una casa generas más... ¿Energía de la que consumes? ...de la que consumes, obviamente te puede hacer un subsidio, es decir, no es un subsidio, sino te puede tomar a cuenta esa energía la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente es la única que puede hacer eso. Tú no lo puedes vender. Se lo tienes que pasar a la CFE, la CFE te hará tu abono correspondiente. Tu descuento no te regresa la lana, pero sí te hace un descuento. Abraham Chateviu y Crédit, te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Al contrario, estamos a tus órdenes. Es importante que nuestros radioscuchas, la gente de la sociedad, conozca de lo que se está haciendo. Yo te agradecería mucho si me pudieras dar algún teléfono, alguna página de Internet, donde se puedan poner en contacto quienes requieran más información, por favor. Con todo gusto. Mira, nuestros datos son los siguientes. La página de Internet es www.somerset.com. Ahí tienen ustedes la información. En nuestro teléfono, si gustas, también te dejamos el teléfono en nuestras oficinas. El teléfono es 55-5358-6368. Pues ahí tienen ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. El punto crítico. La femenina es tu.